Alergias alimentarias en el cólico del lactante. Cuando hablábamos de por qué se pueden producir muchos gases, ya había dicho que una de las causas posibles era que tuvieran una alergia o una intolerancia alimentaria. Los niños se alimentan en esta etapa fundamentalmente de leche y existen dos posibilidades que esté tomando lactancia materna, que esté tomando lactancia artificial y una tercera, que esté tomando lactosa. Los niños que toman lactancia materna, solo lactancia materna, no tienen intolerancia lactosa. Si le sienta mal la leche, suele ser por una alergia a la proteína de la leche de vaca. Esta es la más frecuente, porque la proteína de la leche de vaca, si la madre toma leche, pasa a través de la lactancia materna con mucha facilidad. La proteína de la alimentación con más facilidad puede pasar a la leche materna. Y es porque las proteínas de la leche se diluyen con facilidad en leche. Puede haber otros muchos alimentos. Por ejemplo, hay alergia al huevo, hay alergia al marisco, hay alergia al pescado, alergia a frutos secos, que también se podrían manifestar a través de la lactancia materna. Pero como el 90%, os puedo decir por experiencia, que suele ser la proteína de la leche de vaca. Luego están los niños que toman lactancia artificial. Y en la leche artificial sí hay dos cosas que pueden producirnos problemas, y son la intolerancia a la lactosa, aquí sí. ¿Por qué en el pecho no? Porque el pecho tiene lactasa. Esa enzima que le falta a los intolerantes a la lactosa, que hace que no puedan digerir la lactosa, esa la segrega al propio pecho de la madre. Con lo cual no hay niños que tengan intolerancia a la lactosa y la manifiesten tomando lactancia materna. A no ser que hagan lo siguiente. En la primera parte de la tetada tenemos fundamentalmente agua con lactosa. En la parte final de la tetada tenemos fundamentalmente grasa y proteína. La lactosa va en la parte inicial. Mientras que la lactasa, que es una proteína, va más en la parte final. Entonces, si nosotros tenemos un niño que no produce lactasa, le damos leche materna solo en la primera parte de la tetada, el resultado es que podría manifestar una intolerancia a la lactosa. ¿Esto es posible sin usar un sacaleche? Complicado. Yo digo por qué. Si el niño te dice, es que no ha vaciado por completo el pecho. Pero si el niño no hace por completo el pecho, se acumula leche, reduce la producción y la próxima vez lo que va a ver es lo que el niño vacia. Con lo cual se ajusta solo. El problema es cuando distorsionamos la producción de leche materna con la utilización del sacaleche. Por ejemplo, para hacer un banco de leche. Si tú al niño le das el pecho y cuando ves que el niño se ha saciado, tú sigues sacándote leche, tú le has dado al niño la primera parte de la tetada, la que tenía más azúcar, más lactosa, con agua. Y la parte final, en la que está la lactasa y la grasa, la están guardando para el banco de leche. Entonces le estás dando al niño la parte en la que hay más azúcar sin proteínas. Si ese niño no produce lactasa en su intestino, la lactasa de tu leche va sobre todo en la parte final. Y el resultado es que sí puede manifestar una intolerancia a la lactosa tomando el pecho. Pero esto, como os digo, solo si estás utilizando sistemáticamente el sacaleche para vaciar el pecho después de la toma del bebé. Cuando esto no se hace, no se puede hacer una intolerancia a la lactosa. Yo no recomiendo que hagáis esto. Yo recomiendo que el niño sea el que base la cantidad que él quiere sistemáticamente y así conseguimos que no se distorsione la producción, que la producción se ajuste a lo que el niño necesita en cada momento, que es lo que es la verdad el pecho tiene que producir. Y así garantizamos que la composición de esa leche, además, esté ajustada a lo que el niño necesita en cada momento. El uso de la sacaleche sistemático distorsiona. Acuérdate de eso. Aparte puede producir mastitis, ya lo habré en otro vídeo. Esa intolerancia, como os decía, es la alergia o intolerancia, la intolerancia a la lactosa, en los niños que toman leche artificial sí que se puede producir. ¿Por qué? Si el niño no produce lactasa y en la leche artificial claramente hay lactosa y no lleva la lactasa, yo puedo no digerirle que entonces fermenta en la barriga produciendo muchos gases, una caca ácida que irrita mucho el culete. En estos niños lo que notamos es que el niño empieza a comer, come bien, come con ganas, pero en cuanto acaba de comer la barriga se distiende de forma llamativa y empieza con unos retortijones, con una caca que al final cuando sale me irrita muchísimo el culete. Es una caca muy ácida, que es muy maloliente. Esto tiene toda la pinta de ser una intolerancia a la lactosa. ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Cómo lo sabemos? Pues deberías de cambiar la leche de tu bebé por una leche sin lactosa. Si al hacerlo estos síntomas claramente desaparecen, le estás dando la leche sin lactosa durante un par de semanas y a las dos semanas vuelve a darle otra vez la leche que sí tiene lactosa y el resultado es que se reproducen claramente los síntomas, tu hijo tiene intolerancia a la lactosa. Y la solución es darle leche sin lactosa. Luego está la alergia a la proteína de la leche de vaca, sea porque la tomo a través de la leche materna o sea porque estoy tomando leche artificial y tengo alergia a la proteína de la leche de vaca. En este caso los síntomas suelen ser los siguientes. Suelen empezar ya desde el principio de la toma con unas molestias que vemos que a veces le provocan el vómito incluso de forma inmediata. En los casos más intensos puede producir una erupción en la piel llamativa y en algunos casos incluso que son muy muy alérgicos e incluso un poquito de dificultad respiratoria. No es habitual en los niños pequeños que haganse o anafilásticos con la alergia a la proteína de la leche de vaca. Pero estas manifestaciones sobre todo digestivas del vómito prácticamente inmediato y de las erupciones en la piel de forma casi inmediata estas sí pueden aparecer. No graves, pero sí llamativas y que nos alertan de que algo mal hay. Y luego se pueden producir otras que no son tan inmediatas. Por ejemplo, hay niños que no les sale una erupción llamativa pero que luego empiezan a tener una dermatitis atópica que vemos que es rebelde al tratamiento y que es bastante más fuera de lo normal. A todos los niños le pueden salir un poquito de sequía en la piel pueden tener pequeños ecemas pero es que en estos niños vemos que es una cosa bastante llamativa que decimos que hay que echarle alguna crema es que tenemos que incluso con las cremas vemos que no acaban de mejorar. Entonces ese niño tenemos que pensar si hay una alergia alimentaria y la más frecuente es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Otras cosas que pueden producir también a veces puede producir una ligera irritación en el estómago que acaba desencadenando un reflujo ácido y entonces vemos que son niños que interrumpen las tomas quedándose hacia atrás pero eso lo hablaré de otra forma en el vídeo del reflujo ácido. Y finalmente nos encontramos con que cuando llega al intestino produce unas molestias que hacen que el niño luego esté empujando mucho más de lo habitual y como habitualmente el irritante lo tomo con más frecuencia durante el día las tomas son más frecuentes de día que de noche vemos que conforme va avanzando el día el niño está cada vez más irritable cada vez está peor porque estamos haciendo que tenga cada vez más contacto con aquello que le irrita y que en las primeras horas de la noche el niño es cuando peor está y cuando está mejor si en la noche se espacian las tomas suele ser en las primeras horas de la mañana tiene unas noches muy malas en las cuales el niño está muy irritable sobre todo en la primera parte de la noche eso es muy llamativo y es muy sugerente de alergia a la proteína de la leche de vaca y que el niño empeore después de las tomas que el niño vemos que estaba más o menos bien y que después de la toma siempre empeora y es porque le produce la irritación el propio elemento entonces cuando nos encontramos con eso ¿qué utilizamos? ahí utilizamos las leches hidrolizadas y en eso nos vamos a encontrar leche parcialmente hidrolizada yo no la uso nunca porque si el niño sospecha que tiene una alergia la proteína de la leche de vaca yo lo que quiero es que mejore de verdad entonces le pongo una hidrolizada de verdad cuando ponemos esa hidrolizada y vemos que el niño en una o dos semanas va mejorando claramente y a las dos semanas veo que está bien pues ha sido casualidad si hemos hecho más cosas para resolver esos cólicos a lo mejor no ha sido por eso sino por las otras cosas que hemos hecho si reintroducimos una leche de inicio normal y al hacerlo el niño claramente empeora o en los casos de los que está tomando la estancia materna si eliminamos la leche de la dieta de la madre durante dos semanas y a las dos semanas reintroducimos la leche en la dieta de la madre y es empezar a tomarla a ella y en las siguientes tomas el niño ya empieza a manifestar claramente que empeora quiere decir que el niño tiene alergia a la proteína de la leche de vaca ¿se puede diagnosticar la intolerancia a la lactosa a la alergia a la proteína de la leche de vaca con alguna prueba de laboratorio? sí, pero para mí mucho más definitivo es lo que te aprecias en tu hijo si claramente cuando eliminas la lactosa o la proteína de la leche de vaca tu hijo mejora y claramente cuando la reintroduces tu hijo empeora para mí el diagnóstico ya está y es un diagnóstico clínico porque todos los diagnósticos de laboratorio son relativos si tú le haces por ejemplo una analítica buscando si tiene anticuerpos contra la proteína de la leche de vaca te puede salir que no y sin embargo cuando tú le das la leche el niño empeora cuando le das la hidrolizada el niño mejora le vuelve a dar la leche de leche normal y el niño empeora eso es alergia no mediada por anticuerpos pero es alergia y como al niño le empeora su calidad de vida está justificado que yo cambie la leche por otro lado si yo le hago la analítica y me sale que tiene alergia porque tiene anticuerpos y sin embargo cuando le doy la leche de inicio normal el niño no tiene molestias cambio la hidrolizada el niño sigue igual le doy la leche de inicio normal y no noto ningún cambio quiere decir que lo que tiene es sensibilización alérgica si le sigo dando la leche de inicio normal esos anticuerpos van a desaparecer y el niño no tiene síntomas con lo cual le voy a darle de inicio normal entonces si son los síntomas de tu hijo los que me dicen que tengo que hacer con él para que le pincha o al niño para sacarle los anticuerpos tenemos que entender las cosas tenemos que tener los conceptos claros y cuando eso es así me hace falta poca medicación para tratar los cólicos del lastante y me hace falta poca prueba analítica me hace falta tener las ideas clares entonces piensa todo esto este vídeo lo puedes ver las veces que quieras para entenderlo y sabes que siempre si tienes dudas me puedes consultar a través de internet